Siete, cinco, cinco, parecían de amor mal, dos hermanos destinos, una madre y un mamá, siete años de miedo, del que les vengo a cantar, pero voy a regresarme una semana para atrás. Dijo el de dieciocho años, se empezó a destabilar, su propio de la privada, creceró con su mamá, se ha dejado con ella, viste su privacidad, pero de armas en mi casa, lo ocultaba un arsenal. Dijo el de dieciocho años, se empezó a destabilar, su propio de la privada, creceró con su mamá, Dijo el de dieciocho años, se empezó a destabilar, su propio de la privada, creceró con su mamá, La sorpresa y cantar, del hijo el de dieciocho años, la madre de su mamá, para volver con la droga, participe en la privada, que la muerte de su hermano, Soñando en la sombra, nada más, que es víctima del diario en la corrupción, La sociedad, todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás, Si sus errores no solía son amor. Yo hoy me puedo adelantar, al matón que te la doy, por la parte de mi hogar, Y no menos que has resuelto, algo le servirá, si no conoces tu político a la mía, Por favor, te enunciaría. Para ustedes con muchísimo cariño, Navarra, al amaneciente,